Música Hoy recuerdo tus palabras, cuando dijiste adiós, llorándome dejaste Soy un triste perdedor, que tal vez me faltó, darle amor a tu cuerpo Duele, 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 duele tanto aceptar, que ya no estarás Duele, 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 que tú ya estarás con alguien más Música Duele, 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 duele tanto aceptar, que ya no estarás Duele, 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 que tú ya estarás con alguien más Duele, 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 duele tanto aceptar, que ya no estarás Duele, 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 duele Música